Creo que desde el principio fue algo retador para mí, porque me resistía mucho a comprar el curso, pero más que por otra cosa después recapacité y me di cuenta que era porque no me sentía merecedora desde el curso, de comprar algo para mí y hacer esa inversión para mí, para algo que me serviría muchísimo, a pesar de que yo estaba súper ilusionada con tomarlo después de haber visto todos tus videos previos al curso y me sentía con muchísima resistencia hasta que dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer es para mí y me lo merezco. Y desde ahí empezó este viaje. Fue increíble haber estado en Epic Self, muchísimo aprendizaje, continúo con el aprendizaje, quiero decirte. Una de las cosas que me gustaron más fue hacer tanta reflexión. Creo que nunca, la verdad, a pesar de todos los cursos que he tomado de crecimiento personal, nunca había estado en un curso en donde tuviera que hacer tanta reflexión y me diera cuenta de tantas cosas. Y ahora me di cuenta y como te digo, me sigo dando cuenta de muchísimas cosas. Algo que me ha gustado mucho es tener ese compromiso conmigo misma, porque tampoco nunca había hecho un compromiso de ese nivel. Quizás haces compromisos monetarios o de otro tipo, o estamos acostumbrados a hacer, o yo estaba acostumbrada a hacer compromisos con los demás, compromisos profesionales, ser puntualnicitas, en entregar algo puntual, profesionalmente hablando, pero nunca había yo reflexionado en tener esos compromisos conmigo. Y ahora que ya los escribí y sé cuáles son mis compromisos, difícilmente puedo no hacerlos. Me siento muy mal de no hacerlos, porque sé que son compromisos que yo hice conmigo misma y que son para mí. Entonces, eso me encantó. Otra de las cosas que disfruté muchísimo fue hacer el vision board, que por ahí se puede ver, que siempre lo presumo. Ahí está mi vision board. Eso me encantó, me gustó muchísimo, porque yo tengo muy claro qué es lo que quiero, pero ya verlo plasmado de la manera en la que tú me enseñaste fue muy padre y diferente. Mi manifiesto de deseos, que es escrito, también estuvo increíble. Lo hice y me encanta, lo escucho todos los días, lo grabé y lo escucho todos los días, además de leerlo, lo tengo en mi iPad, y lo leo y lo escucho al mismo tiempo. A veces cuando voy en el carro también lo voy escuchando. También las meditaciones de la mañana, las sigo haciendo todavía a pesar de que Pixel Vía terminó, las sigo haciendo. Y también medito todas las noches. Yo ya meditaba todas las noches, 20 minutos, pero una de las cosas que tú pedías cuando empecé Epic Self era que escucháramos Alpha Waves y que lo tratáramos de hacer todos los días. Bueno, pues desde entonces yo lo hago todas las noches, medito con Alpha Waves y me encanta. La verdad es que me siento muy tranquila y estoy como esperando ese momento para poder meditar. Realmente yo te quiero felicitar porque el trabajo que hay detrás de Epic Self es muy grande y otra de las cosas que disfruté muchísimo es haber escuchado todas tus experiencias y mostrarte tan vulnerable como siempre lo haces cuando platicas de tus vivencias. Realmente te felicito y es un trabajo increíble el que tú haces con mucho compromiso y mucho respeto. Muchas gracias Esther y espero verte muy pronto en otro de tus cosas.